¡Suscríbete! ¡In atesa de la bistecca! ¡Bistecca! ¡Gira! ¡Funciona! ¡Solo tu, yo no! ¡Mmm! ¡Bevi vino un poco! ¡Un cumpleaños tu ancora! ¡Mmm! ¡Eh si! ¡Han una becretta! ¡No, no! ¡Casino! ¡No! 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 ¡Casino! ¡Nooo! ¡Con Facebook! ¡Es diventare un disastro! ¡Mmm! 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 ¡Ehhh! ¡Mmm! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ma no, Robiolino, che sembra il palmareggio, scusa. Lodi, guarda qui. E invece no, il palmareggio non c'è, ma perché c'è scritto sopra? Prego. Gracias.